Tráfico ZMG presentan el reporte vial. Al momento, auto vereado Lázaro Cárdenas a la altura de 8 de julio, sobre carriles centrales, extrema precaución. Américas con tránsito lento dirección poniente norte desde Montevideo a José María Vigil, así como también está Jorge Álvarez del Castillo desde su cruce con Ávila Camacho a la Glorieta Colón. Federalismo norte con circulación moderada lenta de obrero de Cananea hasta Avenida de los Maestros, esto con sentido hacia el sur. En las mismas condiciones está Enrique Díaz de León de calle Francisco Márquez a Jesús García. Usa el cinturón de seguridad, reportó Jessica Salinas. Tráfico ZMG presentaron el reporte vial.